Esa culo es mi religión, yo cristiano, tú Georgina Si te hago mía, baby, dime qué opinas Tú estás tramposa como caso en Argentina Y si te veo en la disco, sabes que vas por una esquina Yeah, papi, rearte como en un party marquesina Tú vibras con las mías, te combinan como a nadie No hay ni que dar detalles Si sales pa' la calle, no hay manera que falle Todas estas mujeres quieren que yo me cuache Pero están detrás del monito, a song world for higher Yo voy a darle un example, hacerlo dentro del phantom Que tú quieres, yo lo pago, mami, tú dime cuánto Y como un sample, te voy a hacer canto Puso arte de melodía cuando gritas en mi cuarto Y como un G, siendo loco por perrearte Si te pegas, no respóndome, yo voy a llevarte De aquí pa' la palma, ese culo está por arles Que Dios lo guarde, punto y aparte, fuck debo cajarte Yo te he escrito tantos temas que te voy a tener que pasar por sentar Lo hacemos todas las noches, hasta por la morning Pa' que trabaje contenta por la tarde Recurro mi religión, yo cristiano, tú Georgina Si te hago mía, baby, dime qué opinas Tú te tramposa como un caso en Argentina Y si te veo en la disco, sabes que vas por una esquina Yeah, pa' perrearte como en un party en marquesina Tú vibras con las mías que combinan con más nadie No hay ni que dar detalles Si sales pa' la calle, no hay manera que falle Todas estas mujeres quieren que yo me cuache Pero están detrás del money, todas son worth for higher ¿Qué! Nueve años,gio De más, veamos Manos poy talk Dillo No hay chilling El reyón El reyón